Juego 2 de la gran final de la LNB en Santo Domingo, Anthony Johnson y Luis David Montero brillaron y los titanes del Distrito Nacional derrotaron 86-73 a los Leones de Santo Domingo en partidos celebrados en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto empatando así 1-1 la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Johnson fue el protagonista con 20 puntos y 8 rebotes, mientras que Montero aportó 17 unidades para unos titanes que juzgarán este viernes a las 8 de la noche tomar la delantera 2-1 A Char Jacobo aportó 15 tantos y 9 rebotes, Traor Nash tuvo un doble doble con 13 puntos y 10 rebotes Richard Bautista colaboró con 8 en notación, 7 asistencias y 3 robos de balón Montero conversó con la prensa luego del encuentro Lo que pasó en el primer juego fueron muchas cosas que esta mañana y ayer pudimos resolver o sea, pudimos encajar alguna cosa que hoy en el juego nos salió que era jugar más bajo el palo con otros refuerzos Johnson y usarlo mucho abajo, los hombres grandes de nosotros Venimos estudiando y venimos arreglando la bola perdida y mala confianza entre nosotros o sea, que eso nos ha ayudado mucho también En la causa perdida, los leones tuvieron a Juan Guerrero en su máximo anotador con 20 puntos además de 11 rebotes, Steven Bird Jr. logró 13 tantos, fueron los únicos con dobles dígitos en anotación Los titanes destrozaron 60 a 40 a los leones en los rebotes, dominaron también 25 a 11 los rebotes ofensivos y 28 a 16 en anotación de segundas oportunidades También lograron 23 a 2 los puntos en bolas perdidas y 22 a 9 los tantos en contraataque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!